Vamos a hacer para 10 personas. Vamos a hacer para 10 personas. Vamos a hacer guacamole para 10 personas. Vamos a hacer guacamole para 10 personas. Tenemos aquí el aguacate ya bien lavado, desinfectado. Tienen que lavar el aguacate y desinfectarlo. Tienen que lavar el aguacate y desinfectarlo. Unas gotitas por ahí. ¿Cuáles gotitas hablo? De yodo, ¿verdad? Gotitas de yodo. Ya lavado el aguacate, lo cortamos a la mitad para sacar la pulpa. Cut el aguacate half. Aguacate el aguacate para tomar la crema. ¿Cómo se llama esto? No. Ya que ya tenemos, vamos a sacar la pulpa. Una vez que ya, ya que ya partimos a la mitad, vamos a sacar el aguacate. Con la esponja es fácil. Ok. No necesitas un blender para esto. No necesitas un blender. Si haces un blender, si haces un blender, es una salsa, aguacate salsa. No necesitas un blender. Si. No ocupan, para esto no ocupan este... ¿Ecuadora? No. ¿Porque? Si no, esa sería salsa de aguacate. Can I ask a question? Yes, of course. ¿Cómo sabe usted cuando el aguacate ya está fresco? Pues it's soft. El aguacate es... Yeah. Soft and dark. You touch it, you touch it, you squeeze a little bit. Tocándolo. Tocándolo. Pásame acá. A little squishy. A little squishy. And dark. No green. No green. It's dark. Usted sabe cuando el aguacate está listo, cuando está oscuro, color oscuro, y lo aprieta, lo presiona, y está un poco blandito por ahí. Que ya esté suave, para que el aguacate se pueda sacar muy bien la pulpa. Yeah. Has to be soft. That way you can take very easy the aguacate out of the peel. Okay. Tenemos que hacerlo siempre con alguna herramienta, cuchara o con algo, porque si lo tomamos con los dedos, el aguacate se mancha el guacamole. Okay. No fingers in the aguacate. Never. Because, if you touch it, the aguacate takes a dark color. Okay. Okay. You don't want, you don't want to show to your friends. Okay. You want it to keep it green and yellow. And fresh. Always a spoon and knife. No tocamos el aguacate para nada, para que no agarre el color oscuro. Okay. Ya teniendo la pulpa de aguacate le ponemos. Okay. Once you have the avocado ready, add salt and pepper. And squeeze. And squeeze. Okay. In Mexico, we used to do it with molcajete. It's a... A pesto. This one. Pesto and mortar. Molcajete. How do you know it? Pesto and mortar. Pesto and mortar. Pesto of what? And mortar. Molter. Molter. Okay. Ya no se puede utilizar por el distintivo H. Por el plomo. Okay. Now, we don't use it anymore because we have plomo. 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 Por eso tiene que hacer con acero inocivado. I don't know how to say it traduce plomo in English. Vamos bien. How? Lead, right? Yeah. No more? Molcajete? No? Ya triturado? Uh huh. Once you squeeze it, You're gonna add... Le ponemos un poquito de limón. Lime. Limón. Fresh limes. Okay? You have to squeeze fresh limes. For ten people we use... Como cuantos limones usamos para diez ahorita? Con unos cinco limones? Si. Like around five limes this big. We use today. Y chiles si. Si le gustan muy picante, aqui le vamos a poner un poquito nada más. If you like chiles, If you like a little spicy, Well, you have to use chiles serranos, right? Si. Then? Su cebollita, onions. Chop it some onions. Chop it? Is that right? Vamos a picar algo de este chiles serrano, cebolla, jitomate, y cilantro. And cilantro. Cilantro. Yeah? Is the same in English? Cilantro? Cilantro, no? Cilantro? Si. Cilantro. Cilantro gives the flavor. That's the... The secret. El cilantro es el secreto para dar el sabor al guacamole. Es un aroma muy mexicano. And gives you the real Mexican smell. Okay? You mix it and mix it. You have to see the bandera flag in the guacamole. Green, white and red. And... Green, white and red. And the eagle is the cilantro. In the middle. This is a very, very easy recipe. To do and fast. Listo el guacamole. Okay? Once... Once you finish to cook to make the guacamole, you can add a little bit of... Eh... 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 Pepepe... ¿Cómo se dice? Queso? Cheese? Cheese. Cheese. Parmesan cheese. Okay? Parmesan cheese. Okay? Totopos. You can do it any style you want. You can do any style you want. You can do it in a... In the... In the cup. In the plate. In a little bowl. Bowl plate. Yes. Dependiendo el estilo que ustedes gusten usar. Lo pueden hacer en un plato hondo. En un plato chico. Eh... Más que nada lo pueden usar como guarniciones. Para carnes. Yeah. When you have a... Uh... Thank you. When you have a barbecue. Okay? You can use it... A little snack. Inside a barbecue. Or a steak barbecue. Also, here in Mexico. We... We... We always... Sundays. With the family. We do a steak. And the... Carbone. Carbone. Yeah? We... In the... In the steak. We put the... Beer. Maggi sauce. We use pepper. And sauce. To make... To give the flavor to the steak. And then in the carbone. Cook it in the carbone. And we... We make guacamole. Beans. And... Mexican salsa. Okay? Take a picture. You... You know how you keep it from turning brown? Do you know how to keep it from turning brown? Okay. Como le hacemos para que no se pongan negro? Nomás no tocarlo. Just untouch it once. You take the pit. Ya. You take the pit and put the pit in. Si. Le ponas el hueso otra vez? Si. Queriendo le ponas el hueso. Si. Va a durar mucho rato. Si. If it's gonna take long in the frizz again. You put the... Pit. The pit. Si. Again. And cover. With the plastic. Yeah. Yeah. And the frizz. Okay? Si en dado caso creen que van a tener un rato en su refri. El guacamole. Que les haya sobrado mucho. Bueno. Pues regresamos un... Eh... Huesos. Del... Del aguacate. Lo tapamos con... Eh... Plástico. Y lo guardamos ahí en el refri. Y si por algo se hace... Se mancha. Le pueden poner crema. Okay? Y... For a reason. Gets a little dark. Y... You can add cream. Mucho gracias. Si. Okay? How is your avocado? Como esta rico? Mmm. Delicioso? Very good. Bueno. Y... Put your shirt on. Okay. I'll take a look. Hello. Jajaja. 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 You? ¿Me pones lucita mexicana, Ráquez? Ana, open some of your tequila. Oh, yeah. I'm missing the tequila. Holy, holy, Jesus.